Una exhibición de autoridad y superioridad dio Egan Bernal en la etapa reina del giro de Italia 2021, ganando la fracción y sacándole aún más tiempo en la clasificación general a sus rivales directos, dando un importante paso hacia la conquista de la carrera y haciéndole honor a la maglia rosa cruzando en primer lugar. Buen día para todos quienes nos ven desde México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos y toda América. Ayer amanecía Egan Bernal en el tope de la clasificación general luego de sus buenos resultados en las etapas anteriores, en donde había conseguido el liderato ganando sobre el este rato y luego en la etapa del sábado anterior sacando diferencias junto a Simon Yates. El británico era al comenzar el día su escolta a 1 minuto 33 segundos y en tercer lugar estaba el italiano Damiano Caruzzo a 1'51. Las clasificaciones principales eran dominadas por Peter Sagan en la maglia chiclamino, Geoffrey Bouchard en la montaña y el mismo Egan Bernal punteaba en la clasificación de los jóvenes. El colombo suizo Simon Pelove estaba al mando de la clasificación de las fugas, mientras que Ineos Grenadiers mantenía el primer lugar de la clasificación por equipos. No tomó la partida el belga Thomas de Guendelotto dejando a su equipo con solo dos de los ocho corredores que iniciaron en Turín, y en carrera abandonaba el suizo Sebastian Reykeman de Gruppama. Con ellos dos eran 32 los ciclistas que ya no estaban en competición, de los 184 que tomaron la largada en la crono inicial. La etapa reina considerada como la más importante de la carrera por su dureza y el encadenado de sus puertos era el objetivo de los ciclistas del top para tratar de acercarse al liderato de Bernal, y del mismo colombiano para defender la maglia rosa. Sin embargo debido a las difíciles condiciones climáticas, el trazado que estaba pactado para el día de ayer debió ser recortado parcialmente. Siendo anulados los ascensos al paso Fedaya de 13 kilómetros al 7,6 y luego la subida al paso Pordoy con 12 kilómetros al 6,6 por ciento, a más de 2.300 metros de altura, siendo esta última la misma copia de la competencia en esta edición, o en otras palabras para quienes no están familiarizados con la terminología, el sitio con más altitud que tiene el giro este año, ambos puertos por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. El nuevo diseño de la etapa fue reemplazado por otro que en lugar de los 212 kilómetros que estaban planeados, ahora traía 153, manteniendo el primer ascenso por el puerto de la Crocheta a tan solo 25 kilómetros de iniciada la etapa. Luego de traslegar por un extenso falso llano, se llegaría a la subida del paso Giau, nueva chimacopi de la competencia, con 10 kilómetros al 9 por ciento, antes de finalizar la etapa en el descenso que lleva Cortina di Ampeso. Se inicia la carrera y el mal clima reina, eso ha obligado que los ciclistas usen sus chubasqueros para tratar de mantener la temperatura corporal. La expectativa está centrada en quienes eran los hombres que se iban a embarcar en la fuga del día, con posibilidades para corredores que no estuvieran en el top de la general o que perdieran bastante tiempo en ella. Un primer y suicida intento de fuga en solitario es protagonizado por Luis Verbaec del Alpecin, pero tan grandes ambiciones iban a morir tan solo algunos kilómetros después. La lucha por entrar en la escapada selecciona a un numeroso grupo de 22 que se marche hacia adelante. Entre ellos hay un puñado de nombres que si bien están lejos en la general, son ciclistas que no dejan de ser una amenaza si se les subestima. Entre los que estaban los españoles Gorka Isaguirre y Antonio Pedrero, Davide Fórmulo del UAE, Amanuel Gebrechtzabig y el Tiburon Vincenzo Nibali del Trek, junto a Joao Valmeida del Deconing Quickstep, quien de ellos era el mejor ubicado en la general a 8 minutos 30. Este sexteto es el que más adelante se iba a desprender y empezaría a marcar diferencias que comenzaban a inquietar al pelotón llegando a tener hasta cerca de 5 minutos de renta. Ineos ha estado siempre al frente tirando para comenzar a reducir la escapada. Pero solo hasta que Hugh Carty empezó a ver amenazada su posición en la general por la escapada de Almeida, fue que dio la orden a su equipo de empezar a tirar. Astana de Blasov y Bike Exchange de Simon Jets nunca entraron al relevo, tal vez porque su estrategia era la de esperar el desgaste del Ineos para contraatacar a Bernal, o simplemente porque no tenían piernas ni para subirse al bus, algo que se evidenciaría kilómetros después. Con el ascenso a la nueva chimacopi las diferencias van recortándose y el susto inicial del pelotón se fue convirtiendo en sosiego. Los de la fuga empiezan a moverse por aparte. Se queda el elitreo Gebrek Xavier del Trek y con él Gorka Izaguirre, al igual que Joao Valmeida que cumplió con la misión de animar la carrera metiéndole un pequeño asusto Bernal y sus escoltas en la general. El nuevo tribo de punta con Vincenzo, Pedrero y Fórmulo, trata de seguir adelante, pero el recorte que vienen haciendo desde atrás hace que la captura sea inminente. EF Education y El Ineos se han movido tan fuerte que han roto el grupo en mil pedazos y de nuevo Ebenepul paga el precio quedándose del pelotón. Es otra vez Dani Martinez el último apoyo de Bernal, quien hace un ligero cambio de ritmo y absolutamente nadie se atrevió a seguirlo. Ni siquiera tuvo que pararse en pedales y moverse con violencia, solo vio la cara de sufrimiento de sus rivales y tomó la decisión de hacer la maniobra antes de coronar el puerto. De ahí que Vlasov y Yates no pusieran temprano a sus equipos para perseguir, pues como se dice popularmente en el ámbito ciclístico, estaban con el gancho debajo de la pera. El de Rosa comienza a recoger a los ciclistas que estaban en fuga, primero Nibali, luego Fórmulo y por último Pedrero no pueden hacer nada contra la furia del cóndor zipaquereño. Preciso después del movimiento de Egan la señal de TV se ve interrumpida por las difíciles condiciones climáticas. Solo se sabe del desarrollo de la carrera por los datos que entrega la radio. Mientras Bernal hacía su paso triunfal por la devada Chima Gopi, y suma su nombre al de otros latinoamericanos que han pasado primeros por esta cima, junto a chepe gonzález, jose rujano y el mexicano Julio Pérez Cuapio. Bernal desciende la montaña en solitario con una buena distancia de los que persiguen. Pello Bilbao y Damiano Caruso han hecho un tandem que va tras los pasos del capo rosado, el cual les ha llegado a tomar hasta casi un minuto. Egan ha decidido sacar el pie del acelerador y bajar con algo más de precaución, para no arriesgar su posición y embandar todo al traste. Así llegaría a los últimos metros donde las cámaras de la meta logran tomarlo de nuevo. Viene con la chaqueta oscura de su equipo encima. Tiene tiempo para soltar el manillar y quitársela para mostrar su maglia rosa. Extiende sus brazos y lanza un grito de desahogo que se escucha en todo zipa. Cruza la línea de meta y se anota su segunda victoria en el giro. Tercera para el Ineos y trigésimo primera para colombia en el historial de la carrera. Bardet y Caruso llegan a 27 segundos. Por encima del minuto 15 lo hacen Almeida y Carty, y a más de 2 minutos Blasov y Yates. La clasificación general sigue con Egan Bernal al comando siendo más líder que nunca. Distanciando a Damiano Caruso por 2 minutos 24 segundos y a 3.40 está Hugh Carty. Blasov y Yates ocupan los siguientes lugares a 4.18 y 4.20 respectivamente. Sexto Ciccone a 4.31, séptimo Bardet a 5.02, Dani Martínez octavo a 7.17, Tobias Foz del Jumbo noveno a 8.20 y Joao Almeida décimo a 10.01. Renko Ebenépol está ahora en el puesto 19 a más de 28 minutos. Hoy es el segundo día de descanso para equipos y corredores. Tras 16 días de competencia las fuerzas ya están al límite y hay que recuperarse para los próximos 5 días que hacen falta para terminar el giro. Aún quedan 3 etapas de alta montaña y la crono final. La carrera aunque con un líder sólido aún no está definida, y cualquier descuido o falencia puede ser aprovechada. Insistimos de nuevo en no caer en nuestro característico triunfalismo e ir paso a paso. Las cosas para ella se han dado de buena manera, el camino se ha ido construyendo poco a poco y las cosas se le han mostrado de la mejor forma posible. Tiene las ganas, la fuerza y el equipo. Solo hay que confiar en que no aparezcan factores externos que le puedan afectar, que no se manifieste el dolor de espalda, que se libre de alguna caída y que las pruebas PCR arrojen resultados negativos y no afecte a ningún miembro de su escuadra. Por lo demás confiamos plenamente en sus condiciones y hacemos toda la fuerza posible para que las cosas le sigan saliendo en orden. Ahora veremos cuales son las 5 etapas que restan para finalizar este giro. El miércoles llega la etapa número 17 con una nueva jornada de alta montaña y en donde se medirán a 3.700 metros de desnivel positivo. En la que tendrán que esgalar dos puertos de primera categoría, iniciando con un vertiginoso y prolongado descenso de casi 90 kilómetros con un repecho escondido en el medio, y en la segunda mitad del paso san valentino con 15 kilómetros al 7,6 y seguidamente el final de etapa en sea di ala. De aquí en adelante quien quiera ganarle el giro a Egan tendrá que arriesgar, o por el contrario si ya consideran que la carrera está asegurada, la pelea va a estar por el podio. El jueves etapa llana de 231 kilómetros, la más larga de esta edición con los últimos 30 kilómetros de emboscada y 4 muros tipo clásica que van a ser obstáculo para una llegada masiva. Veremos si los pocos sprinters que quedan en carrera pueden aprovechar esta última oportunidad, o si por el contrario dejan que los equipos con corredores de potencia, seleccionen la etapa en los muros y se lleven la victoria. El viernes 3.340 metros de desnivel positivo y 177 kilómetros son el desafío para el líder y sus escoltas con un trazado que desde el banderazo inicial pica para arriba en un desnivel casi imperceptible, hasta llegar a la base del motarone que se corona 15,6 kilómetros al 6 y medio de porcentaje. Tras ello el paso de la colma en el medio, y luego de su descenso la llegada en alto en alpe dimera. Y el sábado la que ahora pasa a ser la nueva etapa reina con llegada en alto en alpe dimota, con 3 difíciles puertos encadenados luego de la segunda mitad de carrera. El primero con casi 24 kilómetros cercanos al 6 por ciento, el segundo de 9 kilómetros al 7,3 ambos por encima de los 2000 metros, y la línea de meta espera al arribo de quien ya debe tener la carrera sentenciada para ese punto. Finalmente la ciudad de milán recibirá la última etapa con una contrarreloj de 30,2 kilómetros, en la que no se debe dar ninguna sorpresa en la parte alta de la general, pues creímos que las diferencias van a ser lo suficientemente amplias como para que se mueva el primer lugar. Eso es todo por hoy, nos vemos mañana con el resumen y emociones de la décimo séptima jornada del giro, déjanos a tu favorito para ganar la etapa en los comentarios, para todos un gran abrazo, menos para los de tigo colombia.